Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Conflicto en Ucrania a punto de cumplir un mes, se recrudece. El ejército ruso ha encontrado una feroz resistencia. Rusia aplicará una estrategia de desgaste. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. A pocos días de que se cumpla un mes del inicio del conflicto en Ucrania, la invasión está estancada y todo apunta a que la feroz y valiente resistencia que han encontrado las tropas rusas junto con el armamento que Occidente le ha proporcionado a Ucrania como los proyectiles tierra-aire impedirán la rápida victoria rusa que Vladimir Putin pronosticaba. Según un parte de inteligencia militar difundido esta semana en Twitter por el Ministerio Británico de Defensa, las fuerzas rusas han hecho un progreso mínimo por tierra, mar o aire en los últimos días y continúan sufriendo muchas pérdidas. El parte destaca que la resistencia ucraniana sigue firme y bien coordinada y la gran mayoría del territorio ucraniano, incluyendo las principales ciudades, siguen en sus manos. Ha fracasado el ejército ruso hasta la fecha a la hora de lograr sus objetivos originales, pues se ha visto sorprendido por la magnitud y ferocidad de la resistencia ucraniana, asegura el parte británico. En el documento, Defensa revela a sí mismo que las fuerzas invasoras rusas están teniendo problemas para superar los desafíos que plantea ese país y para progresar. Según los datos que maneja el Ministerio Británico de Defensa, el avance de Rusia en Ucrania se ha visto bloqueado por la falta de maniobrabilidad que ha sido explotada expertamente por las fuerzas ucranianas. Estrategia de desgaste según el parte de inteligencia militar, las fuerzas ucranianas alrededor de Kyuub continúan frustrando los amagos rusos de rodear las ciudades, las ciudades de Kharkov y entre otras. Entre estas también se encuentra Mariupol, sigue estando rodeadas y son objeto de fuertes bombardeos rusos, así indica el documento. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Compartir a través de las redes sociales es importante también. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hoy Rusia ha lanzado un misil, y no cualquier misil, un misil hipersónico, el Quinsal, y es la primera vez que lo utiliza en esta ofensiva. El objetivo fue un arsenal subterráneo ubicado en Deleantin, esto en la región de Ivano-Frankivs, que también es al oeste de Ucrania, en el que también fueron destruidos proyectiles balísticos, cajas de municiones para los aviones de combate. En el fondo lo que quiere hacer Rusia es terminar con todo este arsenal que tiene Ucrania. El Quinsal es un misil balístico de lanzamiento aéreo. Tiene un alcance de más de 2.000 kilómetros. Para que usted se haga una idea, de norte a sur, de norte a sur, Ucrania son 900. Este tiene un alcance de 2.000 kilómetros. Va 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. En concreto, al tener una potencia Mach 10, le permite desplazarse a 12.300 kilómetros a la hora. Pero los Quinsal no es el único juego de misiles supersónicos que tiene a punto del ejército ruso. Tienen a Poseidón, que es un dron submarino no tripulado que lanza unos misiles supersónicos que pueden arrasar toda la costa de Ucrania. O lo que es lo mismo, Nueva York, Long Island y Nueva Jersey. En momentos en que se intensifica entonces esta ofensiva, el presidente de Ucrania ha pedido el dialogar con Moscú y ellos le respondieron. Escúchemos. Quiero que todos me escuchen, especialmente en Moscú. Ha llegado el momento de una reunión, es hora de hablar. Ha llegado el momento de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. De lo contrario, las pérdidas de Rusia serán tales que le llevará varias generaciones a recuperarse. Ojalá que termine nuestra operación en Ucrania y espero que termine con la firma de un acuerdo integral del estatus neutral de Ucrania y con las garantías de su seguridad. Se han lanzado muchos misiles. Este en particular es el primero y varios puntos desde donde están focalizados los rusos. Inmediatamente queremos ver, Libardo, desde dónde lanzan estos misiles. Sobre todo que es tan preocupante el tipo, el tipo de arma que están utilizando. Este misil está siendo lanzado desde el Mar Negro, desde los buques de guerra que tiene la Federación Rusa estacionados allí. El misil tiene la particularidad de ser capaz de transportar en sus ojivas armas convencionales y, por supuesto, atómicas. Y tiene tres mensajes cuando uno decide utilizar la más sofisticada de las tecnologías rusas. El primero de ellos, decirle a la OTAN, mire, yo tengo este misil, que a esa velocidad cuesta mucho detectarlo. Es el primer mensaje que le ha enviado Putin a la OTAN directamente. Lo segundo es a los ucranianos decirles, ¿sabe qué? Como mis tropas están empantanadas y están atascadas. Yo tengo otro instrumento, que es estos misiles, y los voy a ocupar en todo el territorio. Por lo tanto, ellos podrían atacar las partes más al oeste, las cercanas, con los países de la OTAN, que esa es la principal preocupación. Pero también lanzan un mensaje político Putin hacia el pueblo ruso, porque dicen, mire, esta tecnología que estamos utilizando nos va a permitir y nos garantiza ganar la guerra. Cuando uno tiene un cambio táctico, como el que hemos visto el día de hoy, que ya los efectivos y lo que es la acción terrestre está atascada por la forma en que la resistencia ucraniana los ha detenido y porque la logística no ha funcionado correctamente, lo que hace Putin es cambiar la apuesta y utilizar la misilería recurriendo a la más sofisticada. Eso es entonces lo que ocurre en el teatro de operaciones al día de hoy, Mariana. Continúan y fuerte, bombardeos ahora cerca de Rumania. Es un lujo estar a esta hora de la noche junto a Mariana Smith y a Libardo Vitrago para profundizar, entender, explicar en qué va la situación de esta guerra. Mariana, bombardeos muy cerca de Rumania, ¿cómo lo podemos entender? Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tremendamente complejo, la verdad, Rodrigo. Se han intensificado primero la ofensiva rusa y hacerlo, literalmente están jugando con fuego, porque esta vez los ataques fueron directamente a un cuartel militar que se ubica a solo 50 kilómetros de Rumania. Aquí vemos incluso el momento en que se hace ese bombardeo. Y Rumania es un país, uno de los 30 países que integran la OTAN. Allí habían al menos 200 soldados, se ha reportado la muerte de más de medio centenar de efectivos y todo ha ocurrido exactamente en la ciudad de Mikolai. Está situada en las proximidades de la desembocadura, además del río Nieper, que cruza todo, todo Ucrania, junto al Mar Negro. Y según los intereses rusos, es su puerta de entrada para luego lanzar su ofensiva aún mayor por el oeste a la ciudad de Odessa, que eso es el blanco que ellos quieren llegar. Y no ha sido lo único, ¿ah? En el norte, en Kiev, la capital fue abatido otro general ruso. El quinto que muere en estos 24 días de invasión. Se trata del teniente general Andriy Mordyshev. Según un asesor del Ministerio del Interior, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética llegó a perder tantos generales en el curso de solo tres semanas. Inmediatamente vamos a hablar con Libardo Huitrago, que nos va a mostrar el teatro de operaciones, los lugares que están bombardeando hoy los rusos y que indican, en definitiva, cuál es su objetivo ahora. Bueno, buenas noches, Marían. Ante el atascamiento que han tenido los efectivos terrestres de la invasión rusa, han tenido que ahora irse a la parte más oeste de Ucrania, lo que ha significado golpear cerca a la frontera de Rumania a tan solo 50 kilómetros. Y la complicación de estos ataques es que se están acercando cada vez más a la línea roja. Recordemos que Ucrania tiene fronteras con cuatro países que son integrantes de la OTAN. Estamos hablando de Polonia, Eslovaquia, Rumania y que hacen parte de este conglomerado de la OTAN. Y la preocupación es en qué momento se pudiera presentar que uno de estos misiles pudiese llegar y impactar a una nación que haga parte de la OTAN. Entonces, el ataque es profundo. Lo otro que han concentrado hoy es atacar la parte sur de Ucrania, la parte norte, seguir rodeando a Kiev con un derivado. En el norte, en la opción política, el objetivo político sigue siendo tomar la capital. ¿Tomar Kiev? ¿Para qué? Para controlar el poder político. Y allí se están reagrupando en esta madrugada ya europea los efectivos que están rodeando esta ciudad para saber en qué momento podían desencadenar un asalto sobre la capital. Y en lo que significa en la parte sur, los ataques han ido a por misiles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.